Y hay una revista, una revista sumamente importante, que también creo que fue un antes y un después para muchas personas. Estoy hablando de la revista Humor, y yo tengo en mis manos Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista, que superó apenas la mediocridad general, y Diego Higal es el escritor, el autor de este libro. Bienvenido, está aquí con nosotros. Muchas gracias, ¿qué tal? Gracias. La primera pregunta que me surge es, vos tenés 71, naciste en el 71. Sí, sí, en el año no lo tengo. La cita en el 71 tenemos más o menos la misma edad, y ¿qué significó para vos esta revista? Y hoy esto te lleva a escribir un libro sobre esta edición tan importante. Sí, y yo la conocí en El Retorno de la Democracia, tendría 12 años, y fue, digamos, la entrada a un periodismo nuevo, que era completamente distinto del que ingresaba a mi casa, que eran los diarios tradicionales, Clarín, La Nación. Fue el descubrimiento de una revista asombrosa aún para un niño de 12 años, y una revista que venía con una historia atrás, que había tenido en la dictadura un papel muy importante, que fui conociendo después, pero que ya era la nave insignia de una editorial, Ediciones de la Urraca, que sin duda fue la última gran editorial gráfica de la Argentina, que tuvo 10 títulos en la calle, que hizo grandes títulos como la revista Fierro, como la revista Caín, la revista UMI, la revista Sex Humor, que fueron todos títulos que son clásicos, que pueden estar emparentados con la gran historia de la historia gráfica argentina, del periodismo gráfico, y que ahora resulta irrepetible, por ahora es irrepetible. Pero te quiero hacer una pregunta, antes de las 10 que debe tener Diego Zucalesca, ya totalmente armada, ¿qué tiene que ver? A esa edad, porque a mí me pasaba, yo veía la revista Humor, después veía Satiricón, y el dibujo me llamaba mucho la atención y me resultaba sumamente interesante. ¿Por qué te pasaba con los textos a esa edad? Y era el desparpajo, ya te digo, la gráfica era muy atractiva, estaba la revista UMI, que era una revista como humor, pero para niños, y era una revista, digamos, diferente, ya te digo, diferente de lo que uno veía, y en esa época se consumía mucho periodismo gráfico, no como ahora, entonces era algo completamente distinto, era más parecido a lo que uno consumía de niño, no sé, billique, en anteojito, y los textos eran completamente distintos, con mucho más desparpajo, mucha más soltura, creo que la revista Humor es a las revistas lo que fue Página 12 a los diarios, revolucionó el contenido, revolucionó la comunicación gráfica. Digo, pensaba en esto que hablabas, ¿no?, de la revolución que significó esta revista, en medio de un momento muy complejo de la Argentina, esta parece la primera edición, el 6 de junio de 1978, cuando se estaba preparando el Mundial, y obviamente esto implicó seguramente, bueno, esto se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión, la democracia y la lucha por los derechos humanos, pensaba obviamente en el compromiso de quienes llevaron adelante la revista, pero también hay un compromiso de los lectores, me imagino, en sostener esta publicación en ese contexto tan complejo, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que la revista Humor es una de las pocas revistas argentinas que tuvo con los lectores una relación intensa, una relación que se retroalimentaba, había fanáticos, fanáticos que los seguían a los humoristas cuando salían de gira por el interior, los seguían como si fueran rock stars, mandaban cartas de lectores, mandaban regalos, invitaban a fiestas, los lectores fueron muy importantes, tan importantes que cuando dejaron de comprar la revista, la revista se vino abajo, porque cambió el consumo cultural, cambió, ya se terminó la época que los medios de comunicación gráficos se sostienen con la venta de los lectores, y bueno, la gente se empezó a desencantar por el apoyo que tuvo la revista al gobierno de Alfonsín, un apoyo que fue muy fugaz, pero fue apoyo al fin, y que cambió completamente el mensaje, el contenido, el desparpajo que había tenido la dictadura en la época de Alfonsín, y después cuando quiso volver a hacer lo mismo en la época de Menem, ya era un poco tarde, y ya la revista se había venido muy abajo. Con Carlos Ulanovsky, que estuvo hace un rato aquí, el año pasado hablamos de la revista, y hablamos de las revistas que vinieron después, que sin duda, si no hubiera sido por humor, tal vez no hubieran aparecido, muchos hubiera, o sea que es difícil saberlo con certeza, pero para vos, ¿cuáles son las revistas que aparecieron en los últimos años, que tal vez el cimiento fue esta revista? Yo creo que el ADN de humor empieza en Satiricón, que también es una revista que hacía Casioli, Oscar Lota, y en la que estaba Carlos Ulanovsky, que era uno de los baluartes, después viene Chao Pinela, que fue una revista muy fugaz, que hizo Casioli antes de humor, y después, esto que decías vos, todas las editoriales, los periodistas, los humoristas, que habían trabajado en humor, o que consumieron humor, empezaron a aplicar eso que habían consumido, Editorial Perfil sacó revistas de las que prácticamente copiaba, había una revista que se llama Magazine, la revista Libre, la revista Eroticón, que imitaba mucho a lo que era Satiricón, pero ya te digo, Ediciones de la Urraca hizo una escuela que perduró bastante, perduró hasta mediados de los 90, y hoy podrías decir, bueno, a ver la revista Barcelona, y la revista Barcelona no es como humor, en principio por el mensaje que tiene, es un mensaje más anarquista, no anarquista, sino nihilista, más escéptico. Además, por el momento histórico, también es otro, ¿no? Por el momento histórico, tal cual, y creo que lo que pasó fue que lo que hacía la revista Humor, hacer humor gráfico, se perdió un poco, porque empezó a haber humor en todos lados, hay humor en la tele, en los programas de radio, los programas matutinos de la primera mañana de la radio, vos encendés y te viene atrás de una nota a un senador, o a un diputado, te viene el imitador de algún político, entonces es muy difícil hacer humor hoy día, pero sin escapar a tu pregunta, me parece que no hay muchas revistas que hayan heredado de lo que fue humor en cuanto a producto, si hay una gran escuela, porque todos los humoristas, todos los periodistas, los grandes ilustradores que tuvo la Argentina contemporánea en los últimos 50 años, trabajaron en humor, y creo que lo siguen desarrollando en otras publicaciones, como medios tradicionales, pero ya te digo, revistas, si vos te parás hoy en un kiosco de revistas, no hay una revista como humor, vos ves revistas para mujeres, o de mujeres, o con mujeres, entonces es muy difícil encontrar un parangón. Y hablando de encontrar, ¿qué encontraste vos en este libro, digamos en tu investigación, que te haya sorprendido respecto de este fenómeno que fue revista de humor? Bueno, esto que decía de los lectores, lo sospechaba, pero creo que lo dimensioné, dimensioné también el valor que tuvo la revista en la dictadura, creo que es innegable eso, pero la revista siguió en la democracia, y lo que yo había tratado de indagar, digamos, en disparador, lo que buscaba era tratar de entender, tratar de explicar por qué una revista que había soportado la dictadura como nadie, como ninguna, como solo el diario Buenos Aires Gera, que es un diario en inglés, lo había hecho en la dictadura, se vino abajo en la democracia, tratar de responder esa pregunta. Bueno, eso tiene múltiples respuestas, un poco es esto que decía antes del oficialismo, de la pérdida de lectores, y también ya en el menemismo, la batalla judicial, el acoso judicial que hizo el menemismo sobre la revista, que fue implacable, y que la revista llegó a tener más juicios en el menemismo que en la dictadura, lo cual es muy loco. Y también creo que a esa ola de calumnias e injurias se montaron también gente que no se bancaba el humor, que no es fácil bancarse una caricatura, bancarse una sátira, y creo que se montaron en esa ola, y la revista, por problemas administrativos, por problemas económicos, por esto de las pocas ventas, más los juicios, terminó quebrando en el año 99. Bueno, humor, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. ¿La mediocridad de qué año? No, porque ese era un eslogan que tenía la revista, que decía eso, que era un juego de palabras. Ah, claro, para este general, ¿no? Claro. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Aquí está el libro y ya está, se puede conseguir. Y nosotros aquí en Vivo en Argentina, un día en donde estamos celebrando el cumpleaños de la televisión, también celebramos una revista que seguramente eso fue, marcó un antes. Sin dudas. Gracias.